Buenas chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de las noticias de Playstation Nada, comentaros, ¿habéis visto un poco el cambio? Solo un poco para los vídeos, darle un toquecito más distinto, no seguir con lo mismo de siempre Pero nada chicos, si os gusta el setup y queréis ver más, seguidme en las redes sociales o seguid a la revista Yo soy Bubiño11 y la revista es Tu barra baja Playstation en Twitter ¿Vale? Así que nada, vamos a empezar con las noticias Se nos ha confirmado cuál será el primer mundo al que podremos jugar en Kingdom Hearts 3 Tetsuya Nomura nos ha dicho que será Villa Crepúsculo Que todos los que hemos jugado esta saga sabemos qué mundo es y nos servirá modo de tutorial para el nuevo Kingdom Hearts 3 Y como todos sabemos, uno de los grandes triunfadores del 2016-2017 fue Overwatch Y se ha ganado el GOTY a pulso Que saldrá el 28 de julio y lo podréis comprar, puesto que es un juegazo Quien no lo tenga y encima con todas las expansiones Y... ¡Oh! ¡Qué ganitas! Nos han mostrado nuevos detalles del modo carrera de Project Cars 2 En el cual podremos ir desde los Cars o de la jileta Sport o de la Rookie Ir subiendo para probar más de los 180 coches que tenemos en la historia principal Y ir cambiando un poco o también nos podemos convertir en el piloto principal de una escudería Como Ferrari o Mercedes Como bien sabéis, Destiny 2 ha abierto su beta este fin de semana Y ante las críticas nos han dicho los desarrolladores que es una versión muy antigua del juego Así que Bungie o Bungie o como queráis Nos traerá otra muy muy distinta a lo que hemos visto en la beta Que tiene muchas cosas sin pulir Ubisoft nos ha contado que pronto se abrirá una beta PvP para Ghost Recon Wildlands Que la verdad le faltaba al juego Se ha anunciado la fecha de lanzamiento y los incentivos que tendremos al realizar la reserva de Dead Alliance Baldam Games nos ha dicho que la beta se abrirá el 27 y se cerrará el 31 de julio Para poder jugar ese fin de semana que es el siguiente Y se pondrá a la venta el 29 de agosto Un mes después Que da bastante para pulir fallitos que tenga Y el contenido exclusivo de la reserva física del juego Será un DLC llamado Rapid Dominance Que incluirá 3 packs de accesorios, armamentos y habilidades Blow Bowl 2 Legendary Edition ya tiene fecha de lanzamiento Y será el próximo 5 de septiembre para Playstation 4 Es el juego de 2015 Pero con todos, todos los DLCs y contenido adicional que se ha ido metiendo al juego Desde que se lanzó Y eso está bastante bien Para ahorrarte un dinerillo E-Sport nos ha mostrado un nuevo vídeo de FIFA 18 En el cual nos enseñan el nuevo sistema de centros Que tiene una pinta genial El nuevo juego que ha lanzado Epic Games Se llama Fortnite Y todo el que lo haya reservado ya puede jugar al juego Ya está abierto Y los que no Tendremos que esperar a que salga en Free to Play El próximo 25 de julio Es decir, dentro de dos días Y tras el gran aluvión que tenemos De imágenes acerca del Dragon Ball FighterZ Juego que va a ser brutal Lo último que nos ha llegado son las imágenes de Piccolo y Krilin Luchando a ver quién gana Este juego va a ser un bombazo Y bueno chicos, hasta aquí las noticias de hoy No olvidéis que esto es tuplaystation.es O podéis meter completamente Ver todas las noticias, los análisis que tenemos Yo soy Bubiño11 Que si queréis por aquí abajo está mi canal y mi Twitter Y me podéis seguir al igual que el Twitter de la revista que es tu Barra baja Playstation Y nada chicos Un gusto Que disfrutéis de las vacaciones Nosotros vamos a seguir haciendo vídeos Seguramente el martes llegue un vídeo de GTA Y el jueves otro más Jugando un poco con gente de otros países Un poco loco Me salió el vídeo Así que nada chicos Un gusto como siempre Y a brequear ¡Suscríbete al canal!